Oscar Caranque La noticia en línea La verdad de frente Motivado por la visita de sus hijos, Oscar fabrica helicópteros de cartón para ellos, la muestra de amor de un padre al que le impiden ver a sus hijos. Motivado con la noticia de que iba a volver a ver a sus hijos, luego de casi tres meses sin verlos, Oscar Caranque se dispuso a esperarlos con un presente muy especial. ¿Pero qué? Pensó. No tenía posibilidades de comprarles nada. Sin embargo, su corazón estaba empeñado en esa idea. Entonces miró sus manos y recordó todas las cosas maravillosas que con ellas ha hecho. De ahí nació la idea de fabricarles un juguete que simbolizara el deseo de libertad de todos los seres humanos. Después de pensar y pensar y volver a pensar, Una tarde se le encendió la bombilla al jaguar y contempló la idea de construir unos helicópteros, naves que viajan a donde sea, casi libres, como regalo para sus hijos. ¿Pero cómo iba a fabricarlos si nunca los había visto hacer? Lleno de voluntad y mucha creatividad, el jaguar trazó un plano utilizando la lógica. Luego de anotar en un papel los materiales que iba a necesitar, entre ellos cartón, botellas desechables de cola, pegamento, palitos de helado y pintura, Caranque se dedicó a reunirlos. Buscó en todas las canecas de basura, en los corredores, en el patio. Les pidió a los guardias que les ayudara con los palitos de paleta que seguramente en las papeleras de la administración había. De esta manera fue reuniendo todos los elementos hasta que estuvieron listos. Piezas de amor Durante una semana entera, aprovechando cualquier espacio de tiempo, pues para entonces todavía no había acabado de pintar el mural, Oscar estuvo construyendo las aeronaves de juguete, medía y cortaba cartón, lo pegaba, moldeaba piezas, etc, etc. Cuando trabajaba pensaba en sus pequeños y se los imaginaba empuñando los helicópteros, entonces se le hacía agua a los ojos. No es fácil para ningún padre del mundo pasar tanto tiempo sin ver a sus hijos, sin escucharlos, sin tocarlos, especialmente cuando aún son pequeños. Por eso Caranque quería que su trabajo fuera el fruto del amor paterno y le puso tanto entusiasmo a cada pieza que finalmente todo salió perfecto. Fabricado por papá, el día de la visita llegó y con lágrimas en los ojos y una visible muestra de ternura, Oscar abrazó a sus hijos durante más de un minuto. Ni él ni sus pequeños podían contener la emoción de volverse a ver. Luego Caranque sacó de una funda las bellas manualidades y se las entregó a sus hijos diciéndoles, hijos míos, no quería recibirlos con las manos vacías y por eso les hice estas piezas para que recuerden que los amo más que todo en la vida. La sorpresa fue general, nadie contaba con recibir tremendo juguete, original, bien hecho, pero sobre todo fabricado por papá. La visita fue apenas de una hora, tiempo que pasó tan rápido como un relámpago, pero fue emocionante y que da testimonio del profundo amor que el jaguar siente por su familia. En un año, Oscar apenas ha podido ver cuatro veces a sus hijos, por eso reclama, sobre todo teniendo en cuenta que hay un fallo judicial que autoriza las visitas frecuentes de sus retoños. Sin embargo, dicha orden ha sido desacatada por la administración carcelaria. Oscar Caranque, bonito detalle para tus hijos y ejemplo para muchos que estando libres no pueden decir yo mismo le fabriqué ese juguete a mi niño. Oscar Caranque La noticia en línea La verdad de frente La verdad de frente La verdad de frente La verdad de frente